Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Nueva alianza Viernes de la cuarta semana de cuaresma del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 2, versículos 10 y del 25 al 30 En aquel tiempo Jesús recorría Galilea pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamados en los campamentos Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito Algunos que eran de Jerusalén se decían No es este el que quieren matar Miren cómo habla libremente y no le dice nada ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene Este, en cambio, cuando llegue el Mesías nadie sabrá de dónde viene Jesús por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz Y a él ustedes no lo conocen Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le puso echar mano Porque todavía no había llegado su hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La enseñanza de Jesús en Juan capítulo 7 se puede distribuir en tres momentos Antes de la fiesta de las chozas En medio de la fiesta Y en el último día de la fiesta En el primer momento se discute sobre el origen divino de Jesús Y el de su mensaje Un tema de interés para la comunidad de Juan Y los judíos de la sinagoga Al igual que en los evangelios sinópticos se subraya La falta de fe de los parientes de Jesús Incredulidad que comparte con los judíos Esta situación de incredulidad los coloca en el mismo nivel de respuesta que los paganos Por lo cual Jesús abrirá el mensaje al mundo, no judío Jesús superando las interpretaciones de la ley Que impiden acceder al misterio de Dios Colma las esperanzas contenidas en la ley de Moisés y en los profetas En medio de las fiestas de las chozas o tobernáculos La fiesta del final de la cosecha muy concurrida en Jerusalén Que duraba ocho días Los judíos llevados por prejuicios y su limitada comprensión de las profecías Ponen en cuestión tres aspectos relativos a Jesús El origen de su enseñanza Su identidad como Mesías enviado por Dios Y el destino final de Jesús junto a Dios Quien lo envió Los judíos afirmaban que el Mesías no se conocería su procedencia Y que debería permanecer Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Pero oculto hasta el momento de su revelación a Israel Si ellos conocen a Jesús su origen Y Él ya se está manifestando No puede ser el Mesías Otras veces será porque le creen en demoniado Pero sobre todo porque se igualaba a Dios Jesús afirma valientemente su identidad Yo no vengo por mi cuenta Sino enviado por el que es veraz Y a Él ustedes no lo conocen Pero yo sí lo conozco Porque procedo de Él y a Él me ha enviado Es el hecho de que Jesús quería pasar desapercibido Pues dice que llegó no abiertamente Sino en secreto, como de incógnito Sin embargo el resultado es que todo el pueblo Se dio cuenta de que Él estaba ahí A pesar de que su idea era no ser visto El celo por la predicación lo lleva al templo Y todo lo reconoce Esta es una de las características naturales del cristiano No puede pasar desapercibido Todo el mundo se da cuenta Decía el padre izquierda Quien lo tiene no lo puede ocultar Y quien no lo tiene no lo puede fingir Y es que la vida, el pensamiento, las actitudes En fin, todo el ser del cristiano Lo descubre como un seguidor del maestro Su ansia de comunicar el evangelio Lo hace proponer al descubierto Aún en circunstancias que pudiéramos considerarse peligrosas ¿Qué tanto transparentas a Cristo en tu vida diaria? Ante el trido pascual ya cercano Nuestra opción por Cristo debe movernos también A la aceptación de su cruz Y de su testimonio radical Si queremos en verdad celebrar la Pascua con Él Que el Señor los bendiga Todas las cosas renacen en la nueva creación Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones